¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 26 de Uncharted 4 Uncharted? Uncharted 4 Capítulo 15, Los ladrones de Libertalia A ver, lo habíamos dejado... Vale, es que... A ver... Yo no me acuerdo muy bien por dónde lo habíamos dejado Porque hace tiempo que no juego, ¿vale? Hace un par de días que no juego porque estoy bastante liado con las prácticas de empresa Así que, más o menos, acabo de llegar aquí en plan... ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué estábamos haciendo? Pero no, no pasa nada, ya recuerdo, ya recuerdo dónde lo habíamos dejado Y espero acordarme de los botones Es lo más... Miente Importante A ver... Hermano, échame un cable, tío O sea, llevo días sin jugar, un poco agobiado Y no me dice nada Ni buenos días, ¿sabes? Vete al carajo, muchachos ¡Joder! ¡Ladrón! ¡Cerdo! ¡Joputa! Este es el Rajoy de la antigua época Pero mira, chaval Pero mira esto Que el cuadro tiene polvo Y si lo piso Dejo huella ¡Me cago en la leche! Esto sí que es impresionante Es jodidamente impresionante Venga, vamos a seguir mirando Porque si no... ¿Qué es esto? ¿Nos dan aquí... Las tantas de la noche? Un viejo manifiesto Un viejo manifiesto Venga Venga Por si alguien lo quiere mirar Ya miras tú quién va a mirar eso Pero... Sí O sea... A lo mejor alguien quiere mirar las toneladas de... ¡Coño! ¿Cómo llegaste ahí? Si estabas allí detrás ¡Pendejo! Este cofre tiene buena pinta ¿Qué? Este no se levanta Y esto es... Ah, vale Es la cabecita Capitán Salchichón Bueno... Pues... Todo bien, ¿no? Mira, por aquí tenemos... Una interacción Ah, ropas elegantes Parece un uniforme Vigilabas esto, ¿no? Muy buen trabajo ¡Un momento! Nathan, por aquí ¡What's up, nigga! Allá voy Vamos, Nathan Si queréis saque el arma O sea, le di a la izquierda Y al de abajo ¿Sabes? A la vez Nathan, me echa un ojo ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia No jodas Tiene el sello de Ivory Debió de fundir el oro Para acuñar su propia moneda Basándonos en esto En todos los manifiestos De las estanterías El tesoro estaba aquí Sí Vamos con la pregunta Del millón ¿Dónde está ahora? Vale Sabemos que hubo Una lucha Fuera ¿Eh? Y dentro ¿Crees que los colonos Lo robaron? ¿Está abajo seguro, tío? ¿En una cámara? No O puede O puede, ¿no? Intentarían reclamar Lo que era suyo Mira Son Ivory Tío Los fundadores de Libertalia Marcados con la palabra ladrón No asesino No tirano Ladrón Entonces cuando los colonos Llegaron aquí Ya no había tesoro Eso es porque estos tíos Se lo habían quedado Aunque el pirata Se vista de seda Sí Pirata se queda Sé dónde se lo llevaron ¿Qué? ¿Dónde? O arriba Arriba está la clave Es un mapa Justo ahí Está nuestra tesorería Un mapa de Libertalia Eso si lo seguimos Hasta el otro extremo De la isla Justo aquí Nueva demon Espera Avery nació en Devon, Inglaterra Cierto Venga ya Tío Qué pedazo de mansiones Cada uno tiene Su propio sallo Porque es ahí Donde vivían Pues derechitos Que vamos ¿Qué tal si subimos A esa torre de vigilancia? Para orientarnos Nueva Devon Allá vamos Pues al final No estaba debajo De estas instalaciones No pasa nada ¿Y ahora? ¿Cómo subimos ahí? Eso digo yo, güey ¿Ves? Es que Le haces una pregunta Y pasa de ti ¿Sabes? Es que un cabrón Espérate Puede que esto tenga algo que ver No, no, o sea No, verdad O sea, nada Esto no va a tener nada que ver No, o sea Yo a esto no me agarro Y también ¿Para qué querría yo agarrarme ahí? Bien Ahí está ¿En serio? ¿Vas a tumbar todo esto? Vale ¿Listo? Ah, no Que va a moverlo Porque ¡Venga ya, chaval! Ese es el primer paso Paso dos Bueno, y esta Buena idea ¿Y esta visión de rayos X? Quédate con el cumplido Gracias Esta visión de rayos X, chaval ¿Cómo sabía ese hombre que estaba eso ahí? Subamos ahí Bueno, bueno Se vino un poco arriba, ¿no? Las cosas como son Ahí está Yo creo que Se puede agarrar perfectamente ahí, ¿no? Sí, vale, vale Se puede agarrar Lo hemos comprobado No pasa nada, joder Está muerto Y es un puto cuadro Oh my god Joder Espectacular Me cago en la leche Qué bonita es Y se ve real Es lo 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 mejor de todo Es que se ve real Madre mía Es impresionante ¿Dónde está mi hermano? Bro Hostia puta Oye, por aquí podemos bajar No, ¿verdad? Nos metemos un útil Y nos matamos, chicos Subimos Eso iba a decir yo, ¿eh? O sea, lo de que ¿Sabes? Nos podía agafar Es que justamente ayer me pasó algo parecido Mi madre dijo Cuidado que el bote Se te va a caer No sé qué Pimpán Coge una cuchara No sé cuál Y yo le dije Oye, que a mí nunca, nunca, nunca se me ha caído Claro Nunca se me ha caído Y ahora por decirlo tú Se va a caer Y ya te puedes imaginar lo que pasó, ¿no? Que se cayó Se cayó, efectivamente Se cayó Se cayó Espérate, ¿qué pasa? Salto y le lanzo el gancho ahí, primo Eso es muy arriesgado Desde aquí Desde aquí mejor Yupi Espera, espera, espera Por allí hay una mano Por allí hay varias manos Vamos para allá otra vez Es que no veo yo que se agarre el chato ¿Sabes? Vamos para allá Venga Vamos ahora para atrás Hostia, qué bonita es, ¿eh? Aquí Perfecto Eso sí, hermano Vas a ir de aquí A ver si por aquí No Tengo que ir Es que el problema es la hierba, ¿no? O sea, hay que Vale, vale, vale Sí Está claro que aquí hay que Esforzarse un poquito más Llegar un poquito más lejos Y saltar a la Ventana esa ¿No? O hay que subir Qué sé yo Ya subir para arriba Tiene más sentido Porque la ventana esa nos baja ¿No? No queremos bajar Aunque siempre esa ventana Podría dar acceso a otro sitio Y subir para arriba Por otro sitio Está emocionado Amén, mi hermano Joder Increíble Como para tirarse de aquí, ¿no? ¿Puedes ayudarme a subir? Hecho Vamos ¿Listo? Listo Bien Pero No me lances una caja O sea Si es que Si es que lo sabía Cabrón Échame una mano No me lances una caja ¿Qué hubiera pasado Si la caja hubiera roto la madera? ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado? ¿Que la hubiera liado? ¿No? Venga Nazan Nazan Sube Menudo nido de cuervos, ¿eh? Ahí está Al otro lado del río Sube ¿Qué me dices? Si vamos Y robamos a los ricos Ay, qué bonita es la isla, tío Me gusta mucho ¿Hay algún camino ahí abajo? Ay, pues sí Vamos Me gusta mucho Vamos a hacer así un recorrido En plan cinemático, ¿no? En plan rechulón Guapetón aquí, ¿eh? Que mola, ¿eh? Cabrones Que os gusta Os gusta Sé que os gusta Venga Venga, vamos a dejarlo por aquí Ya que tenemos la cámara bien puesta Pues la usamos ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a Nueva Devon? Pues Un par de horas Depende de lo que nos topemos por el camino Anda No, no, no ¿Eh? ¿Qué? Me cago en tu padre, huevón Vamos, vamos Un poquito Un poquito ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Te importa, eh! ¡Pero por qué destruís esto, cabrones! ¡Oh! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ja, ja! Dijimos lo mismo ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Y eso! ¡Dios! ¿Por qué poco? ¿Por qué crees destruir esto, joder? ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! ¿De dónde te sacas eso? ¡Qué coño! Pasaron cosas extrañas ahí Porque en vez de subir A las escaleras con la X Un poquito puede saltar para abajo ¡Sí, saltó hacia abajo! ¡Pierda, pierda! ¡Engancho! ¡Vamos, tío! ¡Muéstrate! ¡San! ¡Vamos, arriba! ¡Mierda, por la cuerda! ¡Están justo aquí! ¡Esto va a ser la caña! ¡Vamos, vamos, vamos, mi gente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yo estoy subiendo a tope, tío! ¡Yo estoy a tope! ¡Vamos, subenazan! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Esto es la polla! ¡Pero no quiero morir! ¡Me encanta esto! ¡Los frenos, joder! ¡Los frenos, joder! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Joder! ¡No, tú también a abrir la puta puerta! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No, esa pantalla con la diga a dos veces! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ay, que anexa se llama buena, coño! ¡Holy shit! ¡Esto me va a doler, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! ¡Nene! ¡Ah! 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 ¡Está ronando mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, por aquí! ¡Sam! ¡Dale lo suyo! ¡Aguanta, Sammy! ¡No, no! ¡Salta! ¡No! ¡Huevón! ¡Ahí! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pon lo que me ha costado subir! ¡Sube! ¡Seguimos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Seguimos! ¡Venga, venga! ¡No pares! ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Una de las cosas que quiero hacer! ¡Ya antes de que se me olvide! ¡Que me tiene negro! ¡Me tiene negrísimo! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Creo que era abajo, ¿verdad? O sea... A ver, control... ¡No! ¡Controlete la cámara! ¡Controlete la cámara! Esto... O sea... Esto... Esto... Vamos a ponerlo así, ¿no? Ha apuntado... Apuntado en seis... Controlete... Seis también... Venga, vamos a ir poco a poco... Porque me cago en la leche... ¡Qué sensibilidad más baja tiene! ¡Joder! ¿Cómo coño sabías que iba a aparecer aquí? ¡Qué casualidad, ¿no? Justo esperando al momento ahí... A que yo apareciera por la ventana... ¡Me alegra volver a verte! ¡Vale, mango! ¡Mango! ¿De qué estás hablando? La palabra secreta, ¿no? La palabra de seguridad... ¿Ves? Siempre le está en listillo... Tengo mis momentos... Ya... Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes... Lo sé... Lástima que no estemos en el mismo bando... También lo sé... Estamos a tiempo... Confiar en un Drake... No volveré a caer en eso... Aún podemos hablar... ¡Madre mía! ¡Los niños juguadrados! ¡Los o varios! Esto tiene pinta de pelea, ¿no? Más duro de lo que esperaba... Y ahora... Mejor me largo... A estas alturas... ¿Crees que voy a dejar que os vayáis? Dos contra una... Sería lo más inteligente... Venga ya, Nadine, ¿en serio? Ya sabemos lo fuerte que eres, pero... ¿Somos dos? ¿No creéis que mis hombres están llegando? Solo tengo que entreteneros... Si no os mato primero... Maldita sea... Bueno... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Camón! Bueno, esa patada al aire... ¡Eh! ¡Ah! ¡Estoy harta de esta isla! ¡Harta de tu hermano! ¡Y harta de ti! ¡Y se te ocurra! ¡Muera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¿Cómo haces? ¡Joder! ¡Menuda ninja, eh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me gusta, eh! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hija de perra! ¡Hija de...! ¡Ah! ¡Pero no! ¡A mí no! ¡Dios mío! ¡Menuda paliza! ¡Oh! ¡Dios! ¡Aca! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ya te lo dije la última vez! ¡Joder! ¡Hermosos! ¡Ah! 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 ¡Basamos! ¡Basamos otro poquito! ¡Basamos el gancho! ¡Oh! ¡Subimos un poquito! ¡Pasí que balan! ¿Cómo subo? Sí, sí, sí. O sea, ¿viste a Nate que no hacía gestos... ¡Nadín! ...de subir? O sea, no... Estaba tirando la cuerda. Pero aún así subía. Como si fuera un ascensor eso. ¡Ja, ja! ¡Qué fenómeno! ¡Tenemos el arma! ¡No! ¡Dispara, tío! ¡Ya está! ¡Pero, tío! Olvídate de ella. ¡Larguémonos antes de que...! ¡No, mierda! ¡Eh, eh, eh! Haced el favor... ...de tranquilizaros, ¿vale? ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¿Nate? ¿Samuel? ¡Bajad las armas! ¡Todos! ¡No! ¡Rave, está acorralado! No te preocupes por él, Nadine. No es de los que matan a sangre fría. No es su estilo. ¿Vas a jugarte su vida? Pues adelante. Dispárale. Sam... Si yo muero, vosotros también. Que así sea. ¡Ni un paso más! ¿Cómo? ¿Así? Sam, baja el arma. Te lo advierto. ¡Hazlo! ¡Rave! ¡Se acabó! ¡Alto el fuego! ¡No disparéis! ¡Bájala! ¡Se acabó! ¿Vale? ¡Se acabó! No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué iba a decir? No le creía capaz. Samuel. ¿Estás bien? Sabías que esto acabaría por pasar, ¿eh? ¡Eh! ¡Venga, tío! Ya nos tienes, cálmate. Eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Me muero por escuchar tu propuesta. ¡Oh! ¡Joder! Adelante, soy todo oídos. Vale, tú. Vale. ¿Quieres encontrar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y os perdono la vida? Sí. Y un pequeño porcentaje. Es gracioso este tipejo. Lo suficiente para comprar su libertad. ¿Su libertad? Nathan. Sí. Cumplió su condena, nuestra condena. Y al tío que le sacó, Héctor Alcázar, Sam le debe mucho dinero. Vaya. ¿De qué cojones hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Soy yo el que sacó a Samuel. No me jodas. ¿Qué? Ah. Joder. ¿Qué te contó? Sam. ¿Qué historia te inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Mentiste a tu hermano pequeño? Perdemos el tiempo. Un segundo. El asunto es, Nate, que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Seguí encontrando callejones sin salida. ¿Sabes? Y me enteré de que nuestro querido Samuel Drake, toda una autoridad en Avery, seguía vivo y más o menos bien. No hubo ninguna fuga. Soborné al alcaide y tu hermano salió por la puerta principal. Se pasó dos años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo todo conmigo. No. ¿Que sí? No, es mentira. No. Sam, ¿estoy mintiendo? Nate. Sam. Dios, no, no. El tesoro de Avery era nuestro, siempre fue nuestro. ¡Dejé mi vida por ti! Mira, mira, Nate, por si te sirve de algo, también me la jugó a mí. Desapareció a lo judín y fue a por ti. Y a por el viejo para seguir la búsqueda. Y para ser sincero, Sam, eso me cabreó. Pero, ya sabes, está olvidado. No te lo mereces. ¿Tú sí? Somos una panda de ladrones que meten el hocico donde no deberían. Rafe. ¿Qué? Haz lo que quieras, pero acaba. O lo haré yo. ¿Ya habéis oído a la dama? Si te saltas una pista, puedes despedirte del tesoro. Tú lo has dicho, encuentras callejones sin salida. Asúmelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Necesito a Sam. Espera, cometes un error. Rafe. ¡No me escuches! ¡No me escuches! Mentira,לי. Dios mío. ¡Nate! Elena? ¡Nate! Bueno, ahí está ¿Quién narices vive aquí? No tengo ni idea Pero sin duda es la dirección Llevo unos días estudiando el sitio No hay nadie Y aquí estamos Caray Los hermanos Drake Y por aquí vamos a ir terminando El capítulo 15 La parte 26 de Uncharted Espero que os haya gustado Porque la verdad es que ha estado Fino, fino el capitulito Acción, explosiones Pero vamos, cabido de todo Y drama Sobre todo drama Con esa revelación final ahí Seguro que muchos se lo esperaban Y nada campeones Como siempre, os espero en el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.